Hola, ¿cómo andan? Acá las bigolatas de Chocote. Volvemos a ser animales, otros. Y el desafío es quedarse contando hasta cinco en cada postura. Mi mente, mi mente, mi mente, flexible, mi cuerpo, mi cuerpo, respiro, 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 contento, 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 junto a las manos en el pecho, amor. ¿Aquinaros los animales? Si te gustó, compartilos. Estamos juntos en casa.